Dime qué arma usa si te diré quién eres. Nada me parece más ridículo y lo voy a hacer, por supuesto. Recuerda, por supuesto, que este video no tiene afán de ofender a nadie. Si tú te ofendes, oféndete si quieres. Empecemos con la que no se quitan, con la que no abandonan, con la que no tiran. Actualmente la única arma que podemos ver en competitivo, amigos, es la DRH. ¿Pero quién eres si usas una DRH? Seguramente seas el típico jugador que el único que quiere es estar a la moda. Y obviamente aprovecha que es un arma bastante rota últimamente. Bueno, una rota equilibrada, la que más se usa, básicamente la que mejor más. Manowar. ¿Qué pasa? ¿Quién soy si usa una Manowar? Un arma pesada, una Manowar, una AK-47. Seguramente sea por imitación, porque la verdad es que tú te la pongas por gusto. No creo. La Manowar, la LK-24, etcétera, son armas buenas, pero que usan los jugadores competitivos con una clase especial para ella. Con una puntería espectacular y la juegan como si fuera realmente fácil. Luego tú te la pones y no puedes completar ni siquiera unas dos, tres bajas. Entonces, tú eres un desgraciado imitador que no puede, por supuesto, crear sus propias clases. Revolver. Seguramente tú eres el típico jugador que quiere hacerse notar porque es único y diferente. No usa MW-11, no usa RPG, no usa absolutamente nada más que no sea un revólver. ¿Por qué? Bueno, pues porque las otras armas son muy fáciles y yo soy muy striker y a mí me gusta dar hechas con revólver. Escopeta. Seguro si es el típico frustrado que antes utilizaba una SMG y no podía matar absolutamente nadie al rushear. Así que prefirió ponerse una striker, una BJ-15, para poder ir por el mapa matando gente en competitivo o para simplemente molestar. ¿Está mal esto? Por supuesto que no. Es bastante castrante, por supuesto que sí. Así que si usas un escopeta eres un frustrado. ¡Ay! No puedo controlar el retroceso. No puedo disparar de buena manera. No puedo controlar la patada del arma. Entonces, ponte la HDK. Si la configuras a precisión, absolutamente es un completo y total láser. Luego si quieres le pones también el silenciador que no le quita apenas daño y además, pues la sientes un poquito más estable. Si no sabes controlar el retroceso de una AK-47, de una SB-10, de una BK-50, de una HG-40, seguramente te vas a poner una HB-30, HB-K-30, pues para poder disparar sin ningún problema, sin ningún tipo de retroceso. A K-117. Seguramente eres el típico como Toffer ha chapado a la antigua que no quiere entender que esa arma ya murió. La usas y la usas y la usas diciendo que está rota, cuando en realidad no está rota. Tal vez le suben un poquito las estadísticas, tal vez aciertas un poquito con algún accesorio, pero de que esté rota, nah, no está rota. Al final, aunque te hagas ilusiones a que te aguas, aunque te hagas, aunque llegues a imaginar que esa arma regrese, no va a regresar. Ahora, quítatela del loadout, deja de hacer directos poniendo AK-117 está rota. Es nada personal, es un video de broma. M-16. Seguramente estás más de la cabeza, tienes algún problema mental, etcétera, lo que sea, ve al doctor, no uses M-16. M-SMC. ¿Quién la utiliza realmente? Bueno, si utilizas una M-SMC, posiblemente ya estés dos metros bajo tierra y seas difunto, porque actualmente pues nadie la usa. Type-25. También eres el típico que empezó desde la temporada cero. Se dio cuenta que cuando salió la Type-25 era una super arma, tenía una super cadencia y un super daño. Y si la sabías controlar, eras automáticamente Dios. Si tú la quieres utilizar ahorita, simplemente también eres el típico. Eres el típico que no quiere despegarse de las cosas, por Dios. Déjala ir, déjala ir. Ya murió y no va a revivir. Así la configures a precisión, así la configures a lo que quieras. Al final, las generaciones actuales ya no saben controlar el retroceso y consideran que es una mala arma. Es una buena arma, no es mala, pero por supuesto que ya no compite con las... ¿Recuerdas lo que te dije del HBK-30 y el retroceso? Bueno, pues para esa edición llega también la ICR-1. Un arma que bien configurada, igualmente es un láser, buena cantidad de balas, buena cadencia, buen daño, etc. Es un arma que no se utiliza tanto en competitivo porque, bueno, competía directamente con una DRH, pero pues se rezagó. Y posiblemente únicamente la utilizas porque es la primera arma que maxeaste, etc. Tienes cariño con ella, pero arma porque te guste, porque la quieras usar. HBRA3, porque yo considero que fue la primera arma Pay to Win de Call of Duty Mobile y por eso la tengo que seguir usando. Porque es que si no, no voy a verme como una persona millonaria en el juego. No, claramente hay que comprarse todas las ruletas, claramente hay que jugar con todas las skins de armas posibles, las mejores, las de diamante, etc. HBRA3 de mi corazón, esa arma únicamente vivirá en el recuerdo de la gente Pay to Win, entre comillas. El EQ-33, el mejor sniper de todo Call of Duty Mobile, dijo nadie nunca. Bueno, era bastante bueno, mataba de una bala, etc. Pero después de que llegó el armero, el Locus lo empezó a rezagar. Vimos como que en competitivo si la configurabas de buena manera, el Locus también mataba de una bala, un arma visiblemente más bonita, con un poquito más ahí de movilidad, etc. En fin, el Locus llegó para desbancar completamente a la DLQ. Si tú todavía lo utilizas, considera ponerte mejor el Locus bien configurado. XPR, seguramente te tiraron de chiquito, eras el que le decía a la maestra que había tarea o el que más fastidioso del salón. El que olía feo, seguramente, porque es que una XPR-50... ¡Dios mío! ARTIC-50, seguramente simplemente ese es el típico que está sacando todos los camuflajes porque en tus cinco sentidos, o porque te guste, o por esa cosa, tú no utilizas un ARTIC-50. A menos claramente que la tengas bien configurada y seas una ratilla que se pone en una esquina a disparar ahí como si no hubiera un mañana. Pero en general, lo único que va a pasar, lo solamente le utilizan los jugadores que quieren obtener esas recompensas de camuflajes especiales. Outlaw, what? ¿Eso qué es? Outlaw, what? Porque si te gusta una escopeta semiautomática, bueno, pero bueno, la BG-15, la BG-15 es una escopeta, es una escopeta de respeto. Si tú utilizas MS, MS, Faro, Chicom, etcétera, de plano que PDW incluso, ya estás en edad de dejar los videojuegos. Porque es que esas ya son armas realmente muy ancianitas, amigos. Ya son armas que salieron antes, estaban bien antes, pero pues actualmente ya ni siquiera se utilizan en ningún momento. Tenemos también la QQ-9, que era el mejor, su fusil hace un par de temporadas, ahora ya no lo utiliza, ya no utiliza absolutamente nadie. La cordite con sus skins kawaii, etcétera. A ti, si a ti te gusta la cordite. No, 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 a ver, a ver, también considera ya que ya dejar de ver un poquito de anime, ya tienes 40 años. La GKS dispara caca. Pero si utilizas la Razorback como mi estimado Toffer, que la tiene en sus 10 loadouts, con diferentes configuraciones, con diferentes mirillas, con diferentes camuflajes, seguramente seas el mejor jugador de Call of Duty. Amigos, de mi parte sería todo, espero que este video de fin de semana les haya sacado una risa, etcétera, sea entretenido. Recuerda que todo es broma, todo es guasa, todo es para, vas a hacerte pasar un buen rato, nadie se ofenda, por supuesto. Usar un arma no te puede definir ni nada, entonces, amigos, disfruten del video, espero que les haya gustado, compartanlo. Ya sabes que todo es comedia, todo es para intentar, pues, hacerte reír y ya está. Amigos, muchas gracias por ver el video, nos vemos hasta la próxima. Ya casi llegamos a los 94 mil, ya casi los 100 mil, amigos, ya casi. También, por favor, síganme en Instagram, estoy bastante activo por allá, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!